Renaced, pues a eso habéis venido, a renacer, a volver a ser, a encontraros con vosotros mismos, a ser esa luz que guardáis bajo capas y capas en vuestro interior. Renaced, miraos a vosotros mismos con los ojos de ese niño curioso, inocente, sorprendido por la hermosa belleza que encuentra cada vez que se observa a sí mismo. Renaced de vuestro propio interior, sintiendo el amor que sois, la verdad que sois. Renaced sintiendo esa energía que yace en todos vosotros, que sólo emana amor, que sólo siente paz. Renaced para poder volver a veros a vosotros mismos como lo que realmente sois. Renaced, renaced, renaced. Y recordad que para renacer primero hay que morir, hay que estar dispuesto a abandonar la vieja estructura del pensamiento, lo caduco, lo viejo que ya no nos sirve. Renaced, renaced, sintiéndoos vosotros mismos, auténticos, hermosos, sintiéndoos desde el centro de vuestro corazón, sintiéndoos, permitiéndoos y abriéndoos a los cambios en vuestra vida, cambios que harán que vuestra vida sea más hermosa, más alegre, más placentera, más calmada, más auténtica. Abríos y permitíos experimentar con vuestros cinco sentidos, pues para eso están en vuestro ser. Abríos y permitíos sentir la perfección que sois. Abríos y sentíos los seres que sois, hermosos, eternos, llenos de amor, llenos de luz. Apartad con amor y respeto todo lo vivido, honrándolo, bendiciéndolo, y visualizad cómo se abre vuestro corazón a la nueva experiencia de un mundo mejor que comienza en vosotros mismos. Abriendo el corazón, dejando que de él salga todo el amor, toda la luz que hay en vosotros, que es inmensa, que es eterna. Visualizad esa hermosa apertura de luz en vuestro ser desde el amor, desde la esperanza, desde la alegría, desde la serenidad, desde la compasión. Abríos y permitíos ser, amar, vivir intensamente cada experiencia con amor y desde el amor. Renaced a esta nueva era, a esta nueva tierra desde el amor, dejad atrás la tristeza, el sufrimiento y el dolor, y comenzad a mirar la vida con otros ojos, con los ojos de la esperanza y del amor. Hacedlo ya, pues ya es hora de que llegue ese cambio a vuestro mundo, a vuestra vida, a vuestra alma, pues ya es hora de despertar ese amor compasivo en todos vosotros, ya es hora de derrocar al dolor, al sufrimiento, al odio, al enfrentamiento. Todo eso no sois vosotros, no lo sois, miradlo de frente, no sois eso, sois muchísimo más que eso, sois tanto, tanto, y sin embargo os consideráis tan poco. Es al veros con esos ojos, de sentiros pequeños cuando surge todo ese dolor, ese miedo, ese sufrimiento, ese odio, ese enfrentamiento, cuando sin embargo el camino es el contrario. Se trata de mirarse a uno mismo con amor, entenderse, comprenderse, aceptar lo que uno siente, llenarse de todo el amor interior. Pues ahí está, esperando a que le digas, sal, sal, y cuando salga, abrazarlo y dejar que me abrace, abrazar a los demás y expandir toda esa energía de amor. Si hacemos eso los unos y los otros, crearemos una onda expansiva de amor y de luz que nos cubrirá por completo y acabaremos con esta situación de oscuridad. Aunque eso solo puede hacerse desde uno mismo y desde el amor, sin odio, sin crítica, sin señalar al otro, sin juicio, solo puede hacerse desde el amor más puro. Y así es, muy amorosamente, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!